Música Continuamos desde casa de Adrián Mendoza y Lilian Castro de El Cacerío Queserita Música de fondo podemos escuchar al grupo musical Los Parientes de Queserita junto al coro, meditación y alabanza de esta misma localidad En pantalla podemos observar a las personas que han hecho su promesa al apóstol Santiago Como también nuestro amigo Adrián Mendoza En honor a su llegada a los Estados Unidos Música de fondo Música de fondo ¡Gracias! 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 Maño Virgen, entre sus tronos. Continuamos y en este momento están dando lo que es el refrigerio a todas las personas que los han acompañado en esta mañana, en lo que ha sido el encuentro de la imagen del apóstol Santiago hasta llegar a este hogar. ¡Aprovechemos el espacio y mandamos un saludo al dueño de la grabación, Adrián Mendoza Mendoza. Él se encuentra en Maryland, Estados Unidos. ¡Gracias! En pantalla observamos a las personas que están llegando a dejar su renda a la imagen del apóstol Santiago, cumpliendo su promesión. ¡Gracias! 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 El apóstol Santiago. Una gran visita que hoy, este día nos acompaña, nos ha venido a visitar y por eso es merecido que saldemos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Es la imagen que nos saca nosotros de todos los suplicios! Cuando nosotros necesitamos algo, lo buscamos a él con gran necesidad. Y a esto, el hermano de hoy, quien lo ha solicitado, el hermano Adrián, que sabe cómo él hizo la promesa y hoy lo tiene aquí presente. entonces él sabe como el apóstol Santiago le ayudó en ese campo y así muchos de nuestros familiares de nuestros hermanos también y ahí es donde nosotros conocemos los milagros que el apóstol Santiago nos hace a través de nuestra fe porque vengan a la mesa todos los que están cansados y agobiados que yo los ayudaré dice la palabra de Dios entonces a esto vamos a ir entonces para esto vamos a compartir esta celebración todos juntos poniéndonos de pie y vamos a entonar canto mexicano como todos mis hermanos han venido por amor y vamos a encontrar el medio de Dios acusado de veras y frío y vamos a encontrar el medio de Dios No te amas, no te amas, no te amas, que la herencia me está desesperado. No te amas, no te amas, no te amas. No te amas, no te amas, no te amas, no te amas. No te amas, no te amas, no te amas, no te amas. No te amas, no te amas, no te amas. No te amas, no te amas. No te amas, no te amas. Saludamos a Dios diciendo en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, amén. Que la gracia y el amor del Padre, en la unidad del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana, pongamos las peticiones y también nuestras debilidades. Pescamosle ese perdón a nuestro Padre Celestial para que sea el quien conceda el perdón de cada uno de nosotros. También para que se dé a cabo la intención del hermano Adrián y su familia. Para que en este día de la promesa que hoy se está cumpliendo, el Señor se manifieste grandemente con Él más de lo que Él ha recibido. Dejamos un momentito de silencio y presentemosle al Señor esos errores, esas debilidades de cada uno de nosotros. Dicimos todos juntos, yo confieso al Señor que Dios me dio por el Señor y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de mi sangre, no para nada, 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 no para nada. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso yo he de esta chamada que sin querer, a los santos y a los santos, y a ustedes, hermanos, que se apoyen ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Nuestra piedra, que llora de tu corazón, Nuestra piedra, que llora de tu corazón. Nuestra piedra, que llora de tu corazón, Nuestra piedra, que llora de tu corazón. Nuestra piedra, que llora de tu corazón, Nuestra piedra, que llora de tu corazón, Oremos, Dios Todopoderoso, Tú que nos has dado gratuitamente el regalo de la fe, concedernos el regalo de crecer en el amor y en la fraternidad, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los hechos. Hermanos y padres, escúchenme pues les quiero dar a alguien. Explicaciones a Luis, que les habla en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Yo soy judío. Nació en Tarso, de Cilicia, para educado en esta ciudad. Teniendo a Gamayín, de maestro fui instruido en la ley de nuestros padres, en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora así permanecen a muerte a este camino. E hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos de allí. Había traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que seguía y yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que hablaba. Entonces yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que ha ido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entre Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme una tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo Saúl, hermano mío recobra la vista y en el mismo instante puedo ver. Le entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Veas a justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído serás en adelante tu testigo ante las personas más diversas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabé al Señor en todas las naciones y festeje en todos los pueblos, pues tu amor hacia nosotros es muy grande y lealtad del Señor es para siempre. Den gracias al Señor, pues el bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Todos vayan por todo el mundo y perdíen el Evangelio. Que lo digan la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Todos vayan por todo el mundo y perdíen el Evangelio. Al Señor es mi angustia, yo clamé y me respondió, sacándome de apuros. Si el Señor está conmigo, no temo que podrá hacerme el hombre. Cuento al Señor entre los que me ayudan y ver en mis enemigos. A mis pies más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todos vayan por todo el mundo y perdíen el Evangelio. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, queridos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!